Bueno, yo creo que podríamos comenzar ya, estamos un poquitín tardades de lo que dijimos que iba a ser el comienzo de las 8, pero sucedieron algunos temas técnicos y en realidad no pasa nada. Estamos contentas de tenerles acá, en esta nuestra tercera charla ya, del ciclo de los días viernes. Estamos en el contexto del Festival Luz de Ventana, festival que organizamos con el colectivo Migrar Foto, festival que comenzó hacia finales del mes pasado y que se extiende hasta octubre, en donde estamos teniendo varias de estas instancias en torno a la fotografía, a conversar un poco más en profundidad algunos temas que quizás no son tan técnicos, o como estamos acostumbrados a comprender las fotografías desde cierto lado, sino que es lo que nos conmueve en este momento. La charla de hoy la titulamos Es Urgente No Olvidar e invitamos a una querida amiga desde Argentina, a Romina Resuche, que para nosotros es un honor tenerla acá porque además ha estado muy ligada a nuestra vida como colectivo, a migrar fotos desde distintos espacios, desde el inicio me parece, y porque en realidad Romina tiene un trabajo muy acabado en torno a la investigación, al periodismo, ella es curadora de fotografía, y su desempeño durante los últimos años en torno al álbum familiar y al archivo fotográfico familiar nos lleva a esas memorias, que son memorias más personales, pero también colectivas, y es por eso que la invitamos en una fecha tan especial y tan importante para nosotros hoy. Y también invitamos a Cristóbal Sea, gracias por estar, por sumarte, Cristóbal está a cargo de un proyecto muy interesante que surgió a partir de La Revuelta, Antes del Olvido, es el proyecto y queremos conocerlo más hoy día, a propósito de mantener esta memoria activa, a propósito de todo, ¿no? Así es que bienvenides, y bueno, también estamos con mi compañero Juan Cristóbal Jópez, ahí de Anfitrión. Bueno, hola a todos, gracias a Cristóbal y a Romy por estar, y me gustaría comenzar en torno a este día de memoria, este día de conmemoración, con respecto al 11 de septiembre, como un día donde efectivamente hay muchas sensibilidades, sensibilidades, y hay muchas intenciones de que las cosas no vuelvan a ser como eran antes, se vuelve a aparecer esta frase de para que nunca más, y sin embargo vivimos hace unos meses la situación de que hubo más, volvió a haber más, y que en verdad durante mucho tiempo ha estado ese más de manera solapada en distintas comunidades, como en Gualmapu, y también con estados de control que son interesantes de poder analizar cómo la sociedad y los distintos espectros de la sociedad se manifiestan de vez en cuando para recordarnos lo que está pasando, y hay gente que no ha parado a recordarlo desde que ocurrió hace 47 años. Y en ese sentido me gustaría comenzar comentando con Cristóbal este proyecto que aparece por la revuelta en torno a imágenes en 3D, de distintas figuras, objetos, que fueron intervenidos durante la revuelta. ¿Por qué esta charla es urgente no olvidar? Principalmente porque vemos la memoria como un proceso activo también, y creo que el proyecto de Cristóbal tiene eso de una manera muy latente. No sé, Cristóbal, si nos pudieras presentar el proyecto, contarnos de él, y también los análisis y las conversaciones que han tenido en el proyecto en torno al tema del olvido, por qué se llama antes del olvido. No te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Juan Cristóbal, gracias por recordarme venir. La verdad es que se me había olvidado, pero yo no sé si a ustedes el resto les pasa, pero yo ya, o sea, me llega un mail más y me da como un cálculo renal virtual. El filtro de spam ya no es suficiente. Yo traje una presentación cortita, que quiero ver si puedo compartir pantalla, qué maravilla. Sí. Una presentación cortita para explicarles más o menos de dónde salió. Ah, me tienen que habilitar que pueda compartir pantalla. Tienes que tocarme el botón derecho y me haces especial. Por un rato. Listo. Hoy se sintió increíble. ¿Por qué le pusimos antes del olvido la verdad? No me acuerdo. No me acuerdo exactamente por qué salió, pero yo estaba trabajando, yo soy profesor en una escuela de arte, estaba trabajando con el... Teníamos un proyecto que era tratar de hacer un grupo de investigación en arte, pero que no fuera como de investigación académica, sino de pensamiento más plástico, como de pensar y actuar. No esa cosa tan divorciada que hay como entre la gente que... como que los artistas no piensan. En Chico es una cosa que se da bastante, que es como que a veces los artistas le piden a alguien que les escriba porque no saben escribir, o tienen ese prejuicio. Y ese grupo, la idea era que tenía hartas salidas. Una de esas, la base era pensar en ideología y en software. Arte, software e ideología se llamaba. Y coincidió con el estallido. Entonces cuando pasó el... Cuando empezó a pasar el estallido, tuvimos una sensación... Nos tocó ir a una conferencia, a otro lado. Tuvimos la sensación de que... O sea, yo tuve la sensación, mucha gente la tuvo, que en cualquier momento todo lo que estaba siendo expresado en la calle se podía acabar. Como una sensación de inminente borradura, digamos. Y simultáneamente, de que era otro modo de entender el tiempo. Que, no sé, hoy día es 11 de septiembre, ¿no? Hay eventos significativos que funcionaban... Pareciera ser de que lo que pasó el año pasado en Chile no es un típico evento... No es un evento clásico, digamos. No es un evento icónico. Pensamos, no sé, no se pone a pensar en las Torres Gemelas. Yo diría que la calle de las Torres Gemelas es uno de los últimos eventos icónicos que existieron, porque no hay tanto registro. Pero a partir de la primera árabe, sobre todo, empiezan a haber estos... Los eventos, sociales, políticos, empiezan a tener tanta imagen de que, efectivamente, como decía Juan Cristóbal, ya pasan a ser una especie de memoria viva, de memoria viva, y no una memoria estática. Acá puse una cita de Joana Silinska, de un libro que se llama Fotografía no humana, dice, el problema entonces es cómo inventar una nueva forma de pensar y actuar en un mundo donde los seres humanos están cada vez más comprendidos como una función de las imágenes y los medios, con sus productores, consumidores, distribuidores, clientes, aparatos, aparatos corporativos, superficies reflexivas, etc. Bueno, y eso es lo que pasa cuando en el fondo se automatiza sacar fotos todo el tiempo, que es algo que pasó mucho el año pasado, ¿no? Acá hay una... Algunas imágenes que voy a ir poniendo ejemplos. Esto que... Esta fotografía que está acá encarna muy bien es el problema de la urgencia de antes de olvidar. Es una... Eso era un museo, era el museo de los Tajamares. Hace muchos años que no funcionaba como un museo, pero me acuerdo que nos hicimos el hábito de ir haciendo estos registros tridimensionales y el museo ya no estaba. Afortunadamente, a partir de este proceso de fotogrametría muy amateur, nosotros teníamos un registro de cómo era ese museo durante el mes siguiente al estallido. Trabajamos con mucha gente, un tema que nos pasó, que era una manera de probar otras formas de recordar también y actuar y de diluir líneas entre creación, educación y arte, investigación. y empezamos a trabajar con otra gente, por ejemplo, acá está este Felipe Baeza. Había una prueba, de que me fondo una prueba, digamos, clásica. El problema de la prueba era que si queríamos mapear este momento, que era un momento muy difícil de representar tridimensionalmente, había que... necesitábamos más gente. Una persona sola no lo podía hacer, entonces el problema de autoría era también un problema práctico. aquí es lo que voy. Hacer un modelo tridimensional como este se demora más o menos, no sé, un día o algo por el estilo. O más. Entonces, si queríamos mapear este momento que estaba sucediendo por el tiempo de octubre, si queríamos representarlo tridimensionalmente como un modelo tradicional de autoría, era imposible. Entonces, lo que había que hacer era convocar a la mayor cantidad de gente posible. Este es un precedente, también, para mostrarlo un poquito de contexto, pero esta es una escultura que está en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE, también conocida como el Piedragógico. La escultura es coloquialmente conocida como el Pilucho o la Pilucha de la UMCE, que es muy interesante porque esta escultura es una escultura que, en el fondo, se ha tratado como lo que ha pasado con las esculturas en muchas partes ahora, pero ha sido habitualmente, vandalizada no es la palabra, ha sido habitualmente intervenida desde hace 10 años, 15 años. En el fondo es una escultura que antecede lo que pasó. Este fue un trabajo del 2017, no acuerdo lo que yo hice, el 2018, que me estaba muy interesado en esta escultura porque, o sea, ¿qué significa esto? Una figura reclinada, más o menos, no muy bien hecha, el mismo director de la universidad dice que no saben quién la hizo, pero es una figura que el origen iconográfico es griego, entonces está un poquito con la teoría personalmente, digamos, de que estas estatuas eran intervenidas porque en el fondo no eran de Latinoamérica. Como que hay una resistencia y a partir de eso hice un trabajo de fotogrametría que era escanear esta imagen, o sea, esta estatua, convertirla en un modelo tridimensional que en el fondo hiciera permanente la intervención y alterarla simbólicamente. Entonces la alteración era transformar esa escultura en una fuente y que se llamase fuente de juventud y que tuviese como un registro de todo lo que había estado escrito. En el fondo conmemorar el rayado, ese era un trabajo del 2018. Entonces, volviendo antes del olvido, yo diría que tenía tres objetivos en ese sentido. Primero, conmemorar el evento como emergencia de un nuevo tipo de cultura, pero principalmente era diluir la línea que separa educación de creación. Como profesor no me aburre que exista esa separación, lo encuentro patético. probar otros modos de autoría y enseñanza, modos más co-creativos, colaborativos, más, ya estoy un poco aburrido de la palabra colaboración porque hasta en la vacuna ya colaboran, ¿no? Pero digamos modos más desprendidos, menos tacaños, confiando en que si se enseña todo lo que se sabe, lo peor que puede pasar es que no pase nada y lo mejor que puede pasar es que hay algo más valioso que tú. Y lo tercero, lo que les comentaba antes, quiero resolver el problema metodológico de capturar un momento histórico en evolución que es muy distinto al del 2001. Esto sí estuvo al principio apenas partimos con este proyecto. La memoria de esta cita de un libro de ciencia ficción en donde dice que el tiempo es lo que evita que todo suceda al mismo tiempo. La sensación que venía con la revuelta, el estallido, como queramos decirle, era que era un momento que estaba en donde todo sucedía simultáneamente. Otro tipo de evento, como decía antes. y da cuenta de esto, por ejemplo, que el monumento Manuel Paquedano de Plaza Dignidad era un monumento que se transformó en básicamente la cultura pública más importante de Chile y al mismo tiempo la performance más larga. y cambiaba todos los días. Entonces había algo en esto, de un momento en donde pasa todo al mismo tiempo y en el mismo lugar que, claro, tiene otros énfasis, otros tipos de temporalidades, problemas de representación que tienen esta particularidad de nuestro estudio que son, que creemos que dan cuenta de un momento en donde hay una crisis de representación política que coincide con una crisis de representación estética. En el fondo había un modelo monolítico de cultura que es el de griego, simétrico, hegemónico, y de repente empieza a cargarse encima lo mismo que pasa con la escultura de la UNCE, no queremos una escultura monolítica, no queremos una cultura monolítica, queremos una cultura de la fluidez, del cambio, de lo plural. Y esto daba cuenta de eso. Entonces fuimos registrando muchas veces esta en particular porque no hay una foto icónica, pero hay un lugar icónico, y fue bueno registrarlo porque pasaron cosas, por ejemplo esta captura que es tridimensional corresponde al día en que un día apareció pintada con blanco y verde diciendo gracias carabineros que es como decir gracias policía de la mañana, pasaron muchas cosas, entonces era una especie de lucha estética, lucha por el control estético del monumento. Imagínense eso, porque me acuerdo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, imagínense que de repente hubiese amanecido la escultura azul. bueno, esas cosas pasan en Chile, son fascinantes. Después apareció negra, ¿no? Y la idea era tener todas estas capturas para entender qué significaban todos estos tiempos aconteciendo en una misma escultura. Y a ver si es que ahí está por ejemplo acá ya hay un resultado del modelo, entonces ya este es uno de esos modelos que dan vuelta y bueno, todas estas cosas que pasaron ahí, en el fondo uno de los problemas de cuando todo sucede al mismo tiempo es que lo que nos preocupaba era está todo pasando al mismo tiempo y si todo pasa al mismo tiempo significa que no hay tiempo y si no hay tiempo hay que inventarlo. Entonces el registro y la memoria en este sentido era una manera de poder volver atrás y pensar y mirar estos grafitis y rayados que aparecían en la escultura y decir qué significa por qué se raya Walmapu Libre dónde queda la memoria del Noma FP que está ahí. Inventarse el tiempo a partir de estos modelos tridimensionales para poder darle el tiempo que merecen en el fondo. Algunas cosas efímeras pasaron teníamos una especie de mascota personalmente una de las cosas más significativas que yo encontraba que han ido pasando pero particularmente en este estallido fue la relevancia de Pikachu Spider-Man no sé quién es más pero había una serie de superhéroes y cosas por el estilo entonces todos esos problemas que hay ahora como de política y ficción que si Twitter es verdad o no es verdad como todo el problema de realismo estaba muy latente en esta revuelta básicamente fue liderada por Pikachu y uno de los personajes era el perro Matapaco entonces había esculturas efímeras que después la reemplazaban esa es una escultura que duró muy poco rato y después fue fue incendiada en la noche después hicieron otra escultura de fierro una especie de Iron Man canino y y se la llevaron en la noche una camioneta de esas camionetas como Ford F485 que dan miedo y se la llevó y salían chispas y era como una película de los Avengers pero mala onda bueno el problema metodológico que era este problema de capturar lo más posible tratar de que no fuese centrado lo resolvimos con el tema de hacer talleres en el fondo el problema metodológico era tratar de abarcar lo más posible por ejemplo está una captura que es de Valparaíso tenemos un archivo en donde está guardado está anotado dónde es esto Femi Asesina pero nosotros no podíamos ir a Valparaíso no podíamos ir a Puerto Montt etc entonces el tema fue hacer talleres y probar un modelo de educación de enseñar esta tecnología o de compartirla más que enseñarla compartir el tema la enseñanza de cómo se hacen modelos tridimensionales a partir de fotos en talleres que pensamos podríamos probar un modelo de educación que fuese viral como que hagamos talleres en donde enseñamos a hacer fotogrametría con la esperanza de que alguien más va a poder hacer otro taller y eventualmente en el fondo no sé pues hicimos al principio unos 3-4 talleres con mucha intensidad y empezaron a aparecer otros talleres entonces el grupo fue surgiendo muy orgánicamente en ese sentido partió con básicamente o sea yo y otro profesor de la universidad y actualmente hay 10 personas que o sea hay gente que es antropóloga hay gente que le gustan los videojuegos pero pero hemos ido colaborando en entender que no es un proyecto individual y estas son no sé estas Valparaíso yo no voy desde el año pasado pero sin embargo llegaban cosas que es muy bonito como precede como que algún minuto precede lo que pasó con la pandemia en el fondo la posibilidad de hacer algo estando separadas es algo que nos ha quedado dando vuelta y acá hay otras imágenes más como pueden ver ahí está la presencia de Pikachu muy importante y bueno esto es un resumen que es Antes del Olvido entonces una plataforma co-creativa que se expresa me encanta la palabra expresión pero la serie de talleres que aspiran a una metodología viral de educación plataforma donde compartir el resultado de estos talleres que eso es la página web que tenemos que es www.antesdelolvido.cl que es básicamente una geolocalización de los modelos que tenemos falta hacer un update ahí pero ya va un experimento sobre nuevas metodologías de educación y creación artística frente a circunstancias históricas que exceden las metodologías tradicionales de registro archivo y creación acá está lo que les decía hace un momento metodologías tradicionales de registro archivo y creación eso creo que tiene que ver bueno hay varios diagnósticos pero tiene que ver con que es muy fácil tomar fotos hoy en día es muy fácil diseminarlas es muy fácil mostrarlas y el problema no es que no podamos registrar el problema es que no tenemos tiempo para ver entonces nos da la impresión de que hay que inventar otras maneras más activas de mirar y bueno aprender es una forma activa de mirar entonces acá hay algunos de los talleres que hicimos este fue un taller que hicimos en La Paz estos son otros talleres que hemos hecho hemos tratado de hacer talleres sin mucha importancia en donde muy democráticamente en el sentido de hacerlo en escuelas de arte en museos en casas y talleres de artista online offline la generosidad es como la ética del asunto hemos presentado presentaciones parecidas a esta en varias partes a veces las presento yo a veces las presento a otras personas como Francisco Cangas como Sara y León esta estadística es de hasta el año pasado 519 alumnes ahora deben haber sido 800 o algo así estas cosas cuando pasaban o sea de verdad conmovedoras es como que te llega un fax que diga te amo cuando llega alguien que gastó tiempo en ti o que creía en tu proyecto que quería hacer realidad esta representación de este mundo diferente dice Asesino y es Cristóbal Colón esta es otra de estas cosas este es un modelo que llegó de Portomont es una de esas esculturas muy clásica que se llama Sentado frente al mar por una canción que es muy popular y muy bonita y que la gente canta orgólicamente no hay plata para el pan entonces eso está rayado en el brazo de la mujer es bonito esto que pasa con las esculturas además públicas una escultura muy grande pero el tema de hacerla sacarla que no sea una representación de otra cosa encapucharla inmediatamente hacerla propia de hecho se ve como mucho más contemporánea ella ahora tiene tatuajes otra manera de ver antes de lo olvidado una plataforma un vínculo común de estos talleres y otras actividades es que se está trabajando en una plataforma de bienes virtuales compartidos libre acceso a quienes participan del taller tenemos un Google Drive que hicimos con un fondo que chanfleamos de la universidad era un fondo para hacer otra cosa pero lo ocupamos para esto y siempre damos las claves los talleres que hacemos generalmente aparte de diciendo bueno en Google Drive es antes del olvido arroba gmail.com la clave es si no me equivoco la clave es Pikachu 666 y siempre decirla confiar en que confiar en quien nadie está en contra y hacer backups acá hay algunos de los talleres que hemos hecho este fue un taller en la Universidad Católica de Chile Pontificia Pontificicia acá está Felipe de los talleres ¿me escuchás? sí hay gente que me está creyendo que está esperando entrar y como eres anfitrión si pudieras oh rayos ay la María Gutiérrez qué buena onda ya qué buena onda qué buena onda qué buena onda la hace que rico verla aunque sea virtualmente ya ¿y ahora cierra esta cuestión? sí ya entonces ahí están en el taller hicimos dos talleres ahí básicamente fue toda la escuela fue muy bonito y con Felipe fue increíble porque haciendo clases me acuerdo que le habíamos dicho a Felipe le habíamos conversado y al principio tenía cierta reticencia de hacer estos talleres y después después como que cachó que era simplemente por el placer de hacer clases o sea de construir algo nomás y lo hemos pasado muy bien y seguimos trabajando hasta ahora este es un taller que hicimos en el Museo de Artes Visuales Mavi en Plaza Murato Gil sí es bien oscuro pero se veían bien las proyecciones esa persona de ahí la persona que está sentada al fondo nos regaló un puntero láser todavía lo tengo este fue un taller que hicimos en oficinas Meteoro en un taller de artista los talleres los hacemos con Blender y con un programa que se llama Aguiz of Metashape que les mandamos correos a Aguizoft y nos facilitan números de serie para usar el programa pero la verdad es que no nos enfocamos mucho el tema no es tanto aprender una técnica el tema es aprender qué es lo que esa técnica contiene como discurso acá está el taller que hicimos en oficinas Meteoro hay gente en ese taller que siguió trabajando para siempre a la izquierda mía está Francisco Cangas después está Sara y León que sigue con nosotros Josefina Buchman Lucas Esteves ¿Vistó? Si vamos ahora a la parte ya de la conversa con respecto al proyecto y también de las cosas que de la presentación Ya ¿puedo mostrar una última cosita? Sí, obvio que sí que los talleres por ejemplo como experimento artístico lo que más nos gustó y lo que les decía que no es solamente hacer fotogrametría sino entender las cosas de otra forma y entender lo que la fotogrametría contiene es que una de las cosas que hacemos son experimentos y uno de estos experimentos fue una cosa bien obvia para hacer modelos fotogramétricos estos modelos 3D muy elaborados y qué sé yo generalmente se ocupan muchísimas cámaras entonces nos dimos cuenta de que eso se entiende como un obstáculo hay algo muy arbitrario en eso como que necesito tener muchísimas cámaras de muy alta calidad para hacer un modelo tridimensional necesito un dron de 4 millones de pesos para hacer un levantamiento necesito en el fondo poner la necesidad antes que las cosas nos dimos cuenta que era muy tonto y soy muy individualista porque el taller en sí mismo era una herramienta si tú tienes 50 personas yendo a tomar un taller y 50 personas tienen un teléfono celular inventamos el tema dijimos hagamos un RIC porque este dispositivo se llama un RIC hagamos un RIC humano un RIC humano entonces nos organizábamos nos poníamos en secuencia y sacábamos fotos al mismo tiempo y a partir de esas fotos tomadas al mismo tiempo le decíamos la performance fotográfica la foto coral la foto cabildo a partir de esas fotos después la compartíamos y hacíamos una imagen tridimensional que estaba hecha de muchas personas que también era muy conmovedor porque bueno cuando se cierro en el fondo es análogo a un proceso democrático pero visual porque el modelo sale mejor si es que más gente está participando y si es que más gente está de acuerdo y así sale un mejor modelo porque es técnicamente más representativo que esperamos que es lo que pase como sociedad en el futuro y hay otro cachate con drone y todo lo bueno también es que hay gente que tiene drone Dragon Ball Z era una analogía que ocupábamos mucho para describir esto de ponerse de acuerdo en sacar una foto las que enquidaban claro así le decían ya eso gracias Cristóbal gracias a ti perdona si me extendí mucho es un proyecto que da también para yo fui anotando como algunas cosas que me llaman la atención y que creo que podrían dar pie a la conversación con Ron y Carl los cuatro hay algo que me gustó mucho que tiene que ver con que ya no tenemos tiempo para ver y cómo lo que propone el registro de archivo en este caso representativo que es lo que me parece interesante ver si es que la memoria puede ser representativa o no cómo se representan esas memorias como a nivel colectivo en este no tenemos tiempo para ver cuál es la relevancia entonces de tener el material para poder parar ese tiempo y ir para el pasado y creo que Romy trabaja mucho eso entonces me gustaría darte la palabra Romy en torno a esa reflexión y con el link también que ves del trabajo de antes del olvido pero sobre todo en torno a esta reflexión de que ya no tenemos tiempo para ver y cuál es la relevancia entonces de tener ese registro ¿qué aparece en el poder ver ese registro? bueno me da ganas de responderte esa pregunta pero me quedé como muy enganchada con las cosas que fue tirando Cristóbal con determinadas cosas que por ahí parecen como lejanas a lo de la memoria pero no tiene tanto que ver con eso me interesa eso de maneras más activas de mirar coincido y no dejo de pensar que hay algo del registro fotográfico que aparece teniendo que apagar los micrófonos primero porque si no va a aparecer la otra no sé si escucha y en esto de las maneras más activas de mirar la la memoria también a la que invita toda esta situación a pensar todo lo que sí miramos lo que sí alguna vez miramos y generó una memoria que generó una suerte de activación de cómo nos paramos en presente viendo todo el proyecto y demás Cristóbal habla de crisis de representación y esa crisis de representación que en realidad explota en esta situación en aquel momento el 18 de octubre del año pasado se transforma prontamente en una crisis de presencia que también es un tema en el que es importante meternos y en esa pensándonos desde la crisis de la presencia de la presencia no solo física sino de la presencia de posibilidades de encuentro que se generaron con el estallido y todos esos a ver la cuestión de los me estoy yendo de tema un poco pero la cuestión de los rayados es algo muy chileno históricamente sobre todo en Valparaíso las paredes hablan y la cuestión de los monumentos y de los plintos que quedan vacíos y de cómo los monumentos van cayendo incluso nos podemos ir muy atrás y hay un montón de cuestiones de los monumentos cayendo incluso no tanto no solo desde George Floyd sino desde Rodney King como 20 años antes ¿no? como hay una cuestión histórica de los de esos estandartes y de esas figuras cayendo que era como ya era hora de que empezaron a caer todas ¿no? pero sin entrar tan en detalle en eso tomando esto que por ahí se plantea desde este proyecto en donde se quiere borrar o no borrar pero transformar la palabra colaboración la palabra colaboración en el mundo de las artes visuales y plásticas está mucho más presente que tal vez en el mundo de la fotografía que viene acudiendo hace muchos años el término colectivo y que hoy volviéndose colaborativo abre y crece ¿no? como por ahí en diferentes instancias de creación y de captura y de registro nos vamos encontrando con la reconfiguración de esos términos ¿no? como entraría también en el plano de la crisis del lenguaje pero volviendo un poco a la pregunta que hace que me hace Juan en relación a tal vez mi labor mi labor tiene algo que tiene cierta similitud al proyecto colaborativo de creación y de educación en el que están Cristóbal y sus compañeros porque el taller que estoy dando hace unos siete años más o menos por supuesto fue transformándose no es solo mirar el archivo fotográfico familiar sino encontrar en esas imágenes que en esas fotografías o en esos archivos que por lo general son propios heredados robados lo que sea y que son íntimos personales propios familiares también hay un montón de otra materia fotográfica que termina recayendo en manos o termina siendo atesorada por personas vinculadas a las artes visuales a los trabajos con la memoria e incluso puntualmente a la fotografía entonces termina ocurriendo que la figura de la revisión de ese archivo familiar buscándole buscándole un orden buscando cierta memoria emotiva se termina desdibujando a la hora de ponerlo en una visualidad grupal encontrando en ese material algo más que la historia propia personal privada íntima y se termina volviendo algo público para generar tal vez una memoria compartida o la posibilidad de tenerse a mirar en esos materiales en esas fotografías en esas imágenes puntos que cuando esa foto se hizo no se veían y hoy mirándola en perspectiva sí se ven y yo te estoy diciendo muy amplia pero algo que me está viniendo mucho en el último tiempo es hoy ya somos la posteridad para la que se sacó esa foto familiar de sonrían que hacemos esta foto para la posteridad y también hay algo de la intervención como puede pasar con las estapos o con esas figuras de representación o tal vez también con los archivos fotográficos familiares o propios o personales o privados que en esa reinterpretación en esa reconfiguración en esa revisión en esa posibilidad colaborativa y colectiva tal vez se generan esos dispositivos de memoria o esos nuevos archivos que algún día serán vistos con nuestra mediación díganme si me estoy yendo muy de tema o si si la conversa quieren que vaya más para el lado de la revisión de ese material me dicen Juan no está bien Romy yo creo que ese era un punto como importante dentro de de las cosas que nosotros teníamos hablando con Juan sobre todo que tenía que ver con con esta especie como de conciencia no sé si llamarlo como conciencia pero cierta activación respecto a entender que como que tenemos una memoria limitada que tenemos también todo un entorno que siempre ha estado como encargado de hacerlo aún más efímero y como nos preguntábamos y en realidad esa es una pregunta abierta en todo caso si si acaso somos más conscientes ahora de preservar estas memorias y como de entregar este recuerdo futuro como a partir de estas acciones siento que que desde ese lado hubo está esta acción está la acción de la ciudad como texto que es otro proyecto que realizamos en la semana y que tuvo que ver también como con un paneo total de las paredes pintadas y de lo que decía los grafitis los rayados en fin cualquier tipo de manifestación y que ocurre en el momento o sea no es que siquiera pasa meses de eso o sea mientras está ocurriendo hay un deseo de preservación y de querer como retener para ese para esa posterior mirada entonces siente que va por ahí quizás como por dónde se va abriendo lo que dices sí lo estuvimos conversando en algún momento cuando ustedes me plantearon la posibilidad de que tengamos esta conversación así abierta en donde probablemente en un rato quienes quieran más que preguntar algo tal vez también dar sus visiones al respecto en donde bueno lo que nos cita hoy también tiene que ver con una fecha muy particular pero también con la reconfiguración de esa fecha que se sostiene en el aniversario de una memoria particular pero una memoria que con los sucesos más recientes se reconfigura también donde no queda solo en la memoria de algo que quedó congelado sino en las nuevas memorias que podemos sumar a eso y que son memorias en gran parte reivindicadoras entonces a mi manera de ver como decían ustedes como dijo Cristóbal como también invitó a pensarlo Juan es memoria viva y memoria activa entonces la memoria tal vez no borra pero probablemente se reconfigure y nos tire en algún momento lo que necesitamos en ese momento recordar memoria y recuerdo nada que ver o sea uno incluye al otro en términos así de lenguaje memoria es como la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado y acá se viene otra cosa que me invita a pensar todo esto que se está planteando ahora tomando esto vivo que está pasando ahora más que el leitmotiv de la conversa y es que en esta memoria viva y activa también vamos eligiendo el camino a tomar hay una cosa que me viene muy fuerte desde mi experiencia extranjera de algún modo viviendo la revuelta de Chile en lo que estaba pasando acá en el semillero de argentines de chilenes en Argentina en Buenos Aires particularmente más toda la movida que me iba enterando y que me la enteraba a través de fotografías de imágenes que se capturaban en el momento y donde había una conciencia muy fuerte de que los pacos o quien sea o el municipio o lo que sea iban a borrar todos esos rayados algunos quedaron y sobrevivieron y están en el recuerdo y están en la intención de seguir generando memoria viva y hay frases como por ejemplo no heredamos el miedo o como la figura del matapaco que ahora es famoso en todo el mundo o como estos repliques que había en donde lo borran acá pero lo lo levantamos acá en donde ocurre ahí pero acá tratamos de hacer algo con eso digamos también despertó un montón de memorias de un montón de movimientos tanto de de revuelta ¿no? como de como de golpes como de situaciones en donde se fueron despertando en cada quien es diferentes memorias de vuelta me fui de tema pero es importantísimo que que abramos y abramos pero me queda esto de memoria viva memoria activa y la posibilidad de usar la memoria de manera inmediata y esto que vos decís Cari tan importante de estar generando con conciencia de posibilidad de archivo algunas imágenes aunque no las veamos hoy digamos a mí con lo que se me caía un hilo de baba con todo lo que estaba pasando era registremos hoy pero no lo vamos a mirar el año que viene lo vamos a mirar en 10 años y ahí vamos a ver qué de todo eso logramos construir otra cosa muy conmovedora y ya yendo muy al hueso de los usos de la imagen pero particularmente del amor fotográfico en Chile es que al menos en mi visión en mi estudio en mi investigación los usos de la fotografía en una etapa determinada de la historia de Chile está muy ligado justamente a colectivizar el trabajo fotográfico para luego que sobrevivan las imágenes más allá de lo que pase con la autoría de cada uno de cada una de todas las personas que conformaron esos colectivos que se unieron para que sobreviva esa imagen que iba a permitir una lectura a futuro o al menos esa conciencia de la que nosotros estamos teniendo conciencia hoy de algún modo también la tuvieron quienes registraron hace 30 años todo lo que ocurrió o 40 años todo lo que ocurrió entonces y digo 30 y digo 40 porque en el imaginario no lo sé no sé si todo el mundo respeta mucho las búsquedas de la historia histórica como para saber que en realidad la dictadura en Chile tuvo una duración muchísimo mayor que la que tuvo en otros lugares de Latinoamérica con desfasajes y diferentes tiempos entonces también hay algo de cómo la imagen fotográfica nos fue generando a algunos de nosotros memoria y acá viene algo que por ahí hemos conversado Cari o Juan y es que durante muchísimo tiempo por cuestiones económicas o de posibilidades mucha de esa memoria fotográfica chilena se fue generando en blanco y negro cuando ya existía la posibilidad de hacer fotografía en color no sé si lo hemos hablado Juan y tiene que ver con esto de que entonces después en la memoria queda situado algo en blanco y negro cuando nuestra memoria de la fotografía en blanco y negro pone ese momento histórico en un lugar anterior a cuando realmente ocurrió ¿se comprende? Sí y me parece que eso es interesante como que quizá también el archivo fotográfico genera una capa de memoria que tenemos asociada a un tiempo distinto de aquel momento en el que realmente eso ocurrió y para mí esto es en eso me parece a mí yo si termino la idea no pero sí dale dale sí nada que a mí cuando vi la primera vez que vi antes del olvido fue en el el centro cultural de cerrillos centro de arte contemporáneo y y cuando vi la muestra sentí lo contrario como que ver la memoria a través de pantallas de iPad con imagen 3D donde podía moverlo y donde podía como obviamente eso no es nada nuevo pero la forma en que está retratada la memoria sí me parecía algo novedoso y me hizo como entender que en verdad esto era como algo del futuro en torno a algo que estaba viviendo en ese momento en ese pasado y y eso me pasó a mí que tengo 27 años me parece interesante cómo lo puedo haber vivido gente de mayor edad que vive la memoria siempre como como algo añejo del pasado entonces cómo se hace ese cambio como ya no la forma en que vivíamos las memorias son distintas a las que estaban viviendo antes y eso como que me genera este link de lo que comentas tú cómo una técnica que era la técnica en blanco y negro que se dio por distintas maneras de distintas formas porque en gran parte también era por una cosa económica de que los rollos eran más caros los de color y los de blanco y negro eran más baratos pero cómo la técnica sí tiene algo temporal cómo la técnica no es algo y no hubo en torno a cómo pensamos el tiempo de lo que se está viendo y eso me gusta también del trabajo de Cristóbal también presentar la técnica como un proceso que te vincula de manera distinta al proceso a lo que se vivió eso no sé si hay sigue habiendo el link y todo al que se va es una cosa interesante lo de la foto blanco y negro que dice la romia tiene toda la razón se mezclan muchas cosas y yo tengo la impresión perdón a veces soy un poquito deslenguado pero que nosotros en Chile igual hemos tenido una tradición me lo he topado en otras áreas pero de querer ser validados por la historia pero la historia de otra parte es algo que noto mucho en artes visuales que las cosas que vienen marcadas que se vean históricas que parezca publicado que que tu exposición aunque no vaya a nadie tenga un catálogo tan gordo como un catálogo de Jeff Kunz y evidentemente no no sé por eso me imagino que tiene un poquito que ver con la una cosa que no sé por este momento como entre 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 eventos entre estallido y y pandemia pero hay dos o tres cosas que me llaman la atención para ser muy breve la la primera este problema es la memoria y el archivo que decía Robina también que que es como que tiene que ver con el sustrato técnico de internet en algún minuto o sea una biblioteca un archivo a veces tradicionalmente era entendido como un medio de depósito y de repente los medios de depósito empiezan a ser medios de memoria en el sentido de que son activos y y en el sentido algo que ponte tú que bueno que fuiste a los de Cerrillo ya no estaba pero pero de que una de las cosas más fuertes que está pasando es la nula distancia que hay entre acción y representación como que ahora hay no sé pues una persona ahora en la pandemia pasaron muchas cosas también en Chile intervenciones lumínicas cosas por el estilo que uno no las veía y de repente te das cuenta no la viste no nunca la viste la viste sobre representada y y como los medios de trabajo ya no son tan está esta cosa del prosumer ¿no? no hay distancia no hay distancia entre acción y representación eso a mí me pasma mucho hacer una exposición en un centro de arte un mes después sobre el tema ¿cómo haces que eso no sea oportunista con tu esa es una pregunta que me aguanto dándote el tiempo también para 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 que ocurra un proceso porque acá de lo que plantearon ustedes lo que yo veo con una riqueza enorme es la posibilidad de aprovechar y no desde el aprovechamiento malo desde el aprovechamiento bueno está todo dado porque queremos estar juntes ¿entendés? y eso genera y dispara y estalla la posibilidad de encontrarse fue increíble lo que pasó a ese nivel o sea por eso en diferentes lugares y repercutiendo con lo que estaba pasando el hecho de que ustedes dieran ese taller justo en el momento en donde estaba todo el mundo hábido de ir a donde se juntara la gente donde se pudiera hablar de temas ya no eran solo las asambleas plaza dignidad eran también los encuentros barriales la posibilidad de conversar sobre ciertos temas juntarse a cocinar la primera línea digo hay algo que ocurrió y es indudable y eso lo digo sin haber puesto todavía mis patitas nuevamente en Chile desde agosto del año pasado y ya extraño profundamente y es que probablemente parte de lo más o menos bien que se lleva toda esta situación pandémica con toda la bronca que puede dar no poder salir de las calles como se estaba saliendo es que se reaprendió a lo comunitario a lo grupal como ya estaba encendido o sea el estallido reencendió algo que estaba muy fuerte y muy presente en aquel 11 de septiembre digamos este 18 el nuevo 18 el que va a valer con el tiempo ya no el de septiembre sino el de octubre va a ser como la memoria también de haber hecho las cosas de otro modo la memoria de decir que no contundentemente por ahí me voy en esto del uso de la palabra memoria creo me gustó eso que dijiste como de también preguntarnos como qué peso pueden tener las palabras con el tiempo y usaste una me parece fundamental y es efímero capaz no tengamos conciencia de que hay que archivar y entonces registramos para que se archive capaz tenemos más conciencia de lo efímero entonces necesitamos rescatarlo de alguna manera mínimamente para que para luego poder usarlo de algún modo bueno pero hay un registro acá que cuenta que duró dos segundos a ver y ahí me voy a otra a otra a otra punta que me parece muy interesante en el pulso artístico de Chile y es que Chile tiene una historia muy fuerte muy pesada y muy interesante de performance es un pueblo performance en donde va y no solo pone el cuerpo en determinadas cosas y te pones a pensar no son solo las artistas o los artistas performers sino y en los cruces de disciplinas qué sé yo un tipo como Langlois en donde a partir de determinadas esculturas generaba cuestiones que eran cuasi performáticas y lo que el tipo siguió haciendo o Lottie Rosenfeld muy de poner el cuerpo y trazar situaciones e instancias y en donde tiempo contexto situación y demás no le quitaba peso a determinadas obras de ellas pero la ponía en un sitio específico diferente sino el pueblo mismo las mujeres las mujeres en época de dictadura atándose con cadenas a un lugar generando bueno cito este caso guste o no las tesis digo lo performático está muy presente y son acciones que toma el pueblo más allá de si vienen o no del mundo artístico entonces y eso también genera imagen digamos imagen efímera pero es imagen digamos no es fotografía no va a quedar registrado no se va a poder archivar pero genera imagen y una imagen que probablemente quede y se replique y ahí es donde se me viene y lo enlazo con lo que acabas de plantear de acción y representación al mismo tiempo que me vuelvo loca ahora ya quiero como estar 10 días hablando de ese tema con todas las nerds y los nerds que se copen porque es así ¿qué es lo que está pasando? recuerdo una vez que estaba viendo una revuelta en Buenos Aires por cuestiones que no vienen al caso ahora y un amigo lo estaba mirando por la tele y yo estaba agarrando mi mochila para ir a la marcha y él me dijo che, ¿viste lo que está pasando en la tele? no estaba pasando en la tele estaba pasando a 5 cuadras de casa y yo estaba yendo ahí y para él no era importante moverse e ir era considerar que eso estaba pasando en la tele y estamos hablando de esto hace 20 años entonces digo no deja de ser un tipo interesante y esto de cómo también genera algo en algún punto de lo que hablabas de lo de la ficción ¿no? de cómo creer de alguna manera generar de alguna manera esa sensación de propia percepción de dónde estoy de cómo estoy en Chile con toda la data que me está llegando de ¿no? como algo de poder poner el cuerpo ¿no? la percepción de dónde el cuerpo está a partir de todos esos estímulos que nos están llegando sonoros visuales y cómo inmediatamente ocurría que mucha gente vinculada a las artes visuales o a las artes sonoras o demás estaba generando material inmediatamente entonces esto que vos decís de la muestra en el Museo de Cerrillos al mes del comienzo de todo esto más que ser una cuestión especulativa ¿no? de bueno vamos a aprovechar este momento y era también un poner determinadas cuestiones que ya venían pasando y reflexiones que ya se venían teniendo en torno a la representación de determinadas figuras a los rayados y la función que cumplían bueno esto ¿viviste en carne propia la crisis de presencia? Completamente 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 re metiche re metiche pero bueno saben que soy muy defensora de estar mandando me gustaría abrir o sea ha estado abierto solo que no lo habíamos comunicado pero si quien quiera meter la cuchara en la conversación puede escribirnos al chat o pedir la palabra y se le dará para también profundizar en torno a lo que tiene que ver hoy día que es un día en particular que nos a ver ¿por qué es tan interesante creo conversar de esto en un día donde la memoria ya tenemos el tiempo de poder revisar todo lo que ha pasado ¿no? de poder revisar esas fotos en blanco y negro otras a color pero de poder revisarlas y de poder como conversar en torno a qué ocurrió qué ocurre y qué está pasando en este momento en el territorio porque en este momento está el estadio nacional con gente están distintos centros de tortura con gente con velatones acá yo estoy en este momento en Paine una de las comunas donde hubo mayor cantidad de detenidos desaparecidos también hoy día están habiendo sucesos de memoria actos de memoria de poner el cuerpo en la memoria y para mí es loco no estar en ese momento porque siempre he estado poniendo el cuerpo en estos actos de memoria pero a lo que voy con respecto a eso es ¿qué pistas o qué búsquedas podemos encontrar en esto que estamos conversando? ¿por qué para ustedes dos que han trabajado esto es relevante conversar sobre la memoria tener presente que está el olvido y sobre todo con respecto a lo que comentabas tú Romy de esta presencia de seguir como estando y cómo se va resignificando con los procesos históricos que vamos viviendo como para también conversar del día de cómo nos sentimos en torno a esa memoria que nos va ocurriendo Tomo un segundo la palabra por si Cristóbal tiene ganas de continuar él y es que vos me decías lo de la crisis de la presencia en cuanto a lo que está pasando en Chile que en realidad lo acompañaría desde el lugar de acompañar a mis hermanes pero muchas personas de las que están en este encuentro hoy si quieren pueden abrir por ese lado tuvimos crisis de la presencia porque fue la primera vez en muchos años o sea nunca había pasado que no pudimos ir a la plaza el día del aniversario del golpe en Argentina del último golpe entonces eso fue muy fuerte entonces se buscaron otras maneras de estar presente y de poner el cuerpo y quizá tuvo que ver con canciones que se cantaban o con poner en nuestros balcones los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo o con intentar además hacía muy poco que se había declarado la 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 confinamiento obligatorio entonces fue como una traba muy grande de no poder estar ahí y poner el cuerpo porque poner el cuerpo era una manera también de volver presentes a quienes a quienes están presentes en nuestra justamente memoria ¿no? entonces también es un tiempo muy particular este para toda la región en general de ponernos a mirar ese material o a pensar de dónde venimos o a considerar cómo pensar hacia dónde vamos con ayuda de la fotografía con colaboración de determinados yo no sé yo no sé si esta vez lo están viviendo ustedes como un volver a mirar con las mismas canciones con la misma siento y veo y por lo que me comunicaron que está reconfigurado también eso que ya no es como antes la misma imagen de Allende saliendo de la ya hay se sumaron nuevas memorias esa memoria entonces hoy ya este 11 es otro 11 que hable acá el compañero chileno yo me imagino que o sea sí se sabe que Cristina a mí me llamaba ¿sabes qué me pasaba con el 11 de septiembre la primera obra como que dice que fue un poco mejor digamos fue una fue una obra que en el fondo estaba basada en en memorias de cuando no estuve porque yo no había nacido para el 11 de septiembre del 73 ¿no? me faltaban estaba en la cola quedan como unos 10 años pero mi hermano sí crece años mayor mi hermana también mi hermana no mi hermano sí me empecé a hacer bueno un trabajo que fue un bombardero la reconstrucción de un evento que nunca vi que era el avión yendo de cerca a bombardear la moneda porque ahí en ese momento tenía un problema tenía dos problemas bueno lo primero era recordar que cuando chicos me habían dicho yo había preguntado por la foto de haber tenido unos 7 años y pregunté qué onda con esta foto y mi hermano me había dicho no tenían una puntería espectacular los pilotos metieron los misiles pum justo por el centro y ese fue un trabajo que que para mí cuando lo hice fue un trabajo de tratar de recordar en qué momento había perdido yo la memoria como que en qué momento aparecen las fotos también pueden ser deflectadas como que hay opuestos momentos de revelación en el fondo no sé pues hay claro para mí es bien importante ese momento precisamente porque nunca lo vi y porque la foto era un poco insuficiente porque la foto se puede ocupar por una cosa y por otra pero esa foto tenía una clave hay un tema ahí también a mí me gusta mucho una escritora y actriz chilena que se llama Nona Fernández tiene un libro creo que lo publicó el 2015 que se llama Chilean Electric me gusta muchísimo y en el libro ella dice que cuenta la historia de cuando era que le había contado su abuela y su abuela le dice que su abuelo era alemán y que se habían conocido cuando había aparecido la luz eléctrica en Santiago en la Plaza de Arna y se pasa como unas 50 páginas contando sobre su abuelo alemán y después termina ese capítulo y dice bueno pero en realidad mi mamá mi abuela no estaba todavía para esa época así que esa historia es mentira y el capítulo 2 es mucho más corto y lo tengo acá pero dice tiene una frase que me gusta mucho que me imagino que el 11 de septiembre de 73 lo tiene particularmente como fotografía pero dice podría contar algunas historias y heredarlas después a mis nietos en mi pieza oscura encriptaría en ellas algún mensaje oculto un enigma de cifrar como el que quedó circulando en esa escena de la ceremonia a la luz que me contó mi abuela con suerte y buena voluntad esos mensajes podrían cobrar sentido en el futuro e iluminar respuestas o quizás más preguntas pequeños cortocircuitos chispazos de luz que llamarían la atención y que obligarían a enfocar zonas oscuras y terrenos invisibles lo que narraría mis nietos sería una selección de recuerdos emblemáticos de mi paso por la Plaza de Arna lo significaría ahí para darle continuidad a esta historia e intentaría no inventar más de la cuenta solo lo estrictamente necesario para que el acertijo tenga posibilidad de resolución mira la foto o sea si hablara el 11 de septiembre del 73 en términos fotográficos era un acertijo que todavía tiene posibilidad de resolución buen libro lo recomiendo muchísimo sí, claro Pati Smith también lo recomiendo vieron que se volvió fan de sí, sí se encontraron hay algo hay 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 un texto que desde el que soy profundamente fanática hay muchísimos textos vinculados a archivo y archivo que es tantas cosas es archivo y además lo que se ve como lo decía Cristóbal lo que se es depende también en qué momento de tu vida de la historia o lo que vayas a buscar en un archivo lo que podés encontrar para rearchivar para reapropiarte para reconfigurar algo que te encontrás y es un texto que se llama Las voces del archivo y que me interesa mucho porque plantea algo más allá del texto que después lo puedo pasar para que se lo pasen a todos los que participaron de la charla es un texto de una investigadora que se llama Laura Valls y que habla de cuando los fotógrafos o los artistas pasan de ser storytellers o sea contadores de historias a ser history tellers a contar la historia o las posibles historias más allá de la historia oficial y este punto me parece súper interesante porque como el ejemplo que daba Cristóbal que ahora se quedó congelado no sé si es él o si son todos en general que se quedaron congelados pero no estoy sola no tanto es esto de que por más que hubiera ficción en lo de esa abuela que estaba ahí o no o lo que sea hay algo cómo podemos encontrar en un archivo que nos parece un archivo privado íntimo y demás una lectura de la historia o cómo podemos encontrarnos adentro de esa imagen magnánima que muestra una plaza llena de gente la micro historia la historia mínima y lo que estaba pasando con esas personas en ese momento más allá del momento histórico circular y homogéneo las historias individuales y singulares que llevaron a esas personas hacia ahí y todo lo que estaba pasando personas que se enamoraron en una marcha personas que encontraron en eso un el comienzo el fin o una búsqueda ¿no? por ahí es muy genérico lo que estoy planteando pero digo en esto de trabajar con archivos familiares mucha gente viene al taller que doy con la sensación o con el deseo con la búsqueda de ordenar un archivo y se terminan encontrando con eso o trabajando conmigo jamás va a pasar y que justamente es casi una suerte de no me sale el nombre del juego pero dice que es como las bolas de boliche boliche tuc tiro una bola y se rompen todas las bolas de boliche porque no se trata de eso se trata también como de llevarlo a lo propio de lograr miradas subjetivas de encontrarnos en eso que estamos buscando y de darle una vuelta a eso que tiene todos los órdenes que se te ocurra darle no va a tener uno no va a tener cuál es el orden del archivo si no termina siendo esto con Aurora Nastalina que los archivos fueron alguna vez como lo que planteaba Cristóbal ese lugar de olvido ese lugar donde las cosas se guardan para que alguna vez alguien vaya y se trata más de una activación de esos archivos de ese material guardado arrumbado destrolijo rejuntado podemos hacer cuantos archivos queramos con un archivo o con lo que se entendió como un archivo esto es el archivo de la familia tal mentira porque probablemente haya una imagen mía en el cumpleaños de una compañera que vino conmigo a la escuela un año y yo ni sé pero existo en el álbum familiar de otras personas entonces se desdibuja lo público y lo privado y me parece que empieza a entrar en juego esto que les decía que me parece tan entusiasmante y es que los archivos del futuro están mediados por mucho más que el medio simple digamos me parece interesantísimo que se recuda al archivo de todo este tiempo vivido una una tercera cuarta quinta punta que puede ser el laburo de Cristóbal y sus compañeros me parece muy interesante eso no que no sé por decirlo de algún modo así muy de familia tipo que los hijos de mis hijos de mis hijos vean o algo por el estilo como que las siguientes generaciones vean y lo vean mediado ya no una nueva fotografía de ese momento sino la intervención de esa fotografía y cómo en esa intervención estuvo ya no es el edificio tal es el edificio tal intervenido por ese presente y además otra cosa que me interesa plantear y que tal vez lo hago desde un lugar medio tocando de oído y un poco improvisado y sin ser palabra oficial la mía para plantearlo pero es en como este momento quizás es muy pensamiento mágico o quizás tomando las cosmovisiones de nuestro territorio y tomando también lo que dice Cristóbal de siempre imitar eurocentrista o yankizado nuestro propio hacer y que hacer y es también tomar cosmogonía y cosmovisión de nuestros territorios para entender presente, pasado y futuro de otro modo desdibujando un poco la línea temporal qué carajo es el pasado a qué llamamos futuro perdón por lo de carajo igual carajo es una parte del barco así que está todo pero como algo de de verdad a esta altura y con todo lo que está pasando vamos a seguir creyendo que hay un pasado un futuro básicamente con lo único que me quedo y que te la firmo burocráticamente y te pongo doble sellado es esto es presente y está pasando aunque yo esté acá aunque vos estés ahí y otras personas estén en otro lugar hay algo de que quienes están acá si están con atención y estamos escuchándonos si hay una escucha activa es presente no lo dudo entonces también rompamos un poco con esto de que nos están poniendo demasiados límites en el encuentro no o sea sí va a estar bueno tocarnos pero qué pasa si también somos subversivos por ese lado qué pasa si también seguimos aprovechando esta instancia para hacer la revolución ¿no? algo así idealista la chabona estamos en familia estamos en familia muerte al tiempo lineal sí pero el tiempo lineal es extraordinario porque en el fondo la linealidad del tiempo es como el horizonte del pensamiento hegemónico en realidad ese ese es el límite no hay nada más hegemónico que una persona yo le digo el pater patrie pero estos personajes que generalmente tienen programas de política y que te tienen como la figura de sentarse en la cabecera ¿no? y te explican el pasado para te cuentan el pasado para explicarte el presente y para predecirte el futuro y el futuro solamente tiene sentido y acá viene la esterilidad del problema el futuro solamente tiene sentido si es igual a lo que esta persona había predicho entonces es un modelo mentalmente estéril y creer en eso es es propio de gente embrujada acá justo alguien comentaba que Lucrecia Martel una cineasta argentina habla mucho sobre esto bueno Lucrecia Martel se crió en un lugar donde está muy vivo lo lo originario digamos por ponerlo en algún término ella es de Salta y en Salta Salta está en ebullición o sea digamos está en la piel de cualquier persona que habite el norte como en el caso de ustedes el sur lo que podríamos llamar el sur bueno vivimos en Abia y Ala pero quien vive en un territorio donde está más posible la lectura inmediata de que el tiempo y su linealidad se desdibuja tiene la posibilidad de otra lectura de lo que puede hacer con la idea del presente paso de futuro de hecho acá en Argentina se ve menos marcado que tal vez en Chile donde el hecho de que Hualmapu estuviera permanentemente en resistencia es lo que en resistencia y lo digo bien y perseguido desde hace más rato digamos permitieron una permeabilidad ¿no? en donde eso se habla todo el tiempo en donde no es una novedad estar prestando atención a lo que dijeron los antiguos y las antiguas en donde por más que fuera algo permanentemente combatido la farmacia de Hualmapu de Valpo existe hace cuanto ¿no? entonces digo hay determinadas cosas en donde hay lugares del mundo que son un poco máquinas del tiempo donde todo se desdibuja donde caminás por determinado territorio y eso está vivo se huele se siente por eso está buena esta cita de Lucrecia Martel porque Lucrecia Martel es justamente un artista que por más que labure con determinados elementos y herramientas y posibilidades de lo que también nos da la escuela francesa de fotografía la escuela yankee de cine la escuela porque también miramos con ojos desagradables a lo que vino de otros lugares y a esta altura eso se deshace también pero ella también reconoce su habitar un territorio en particular con todo lo que ese territorio tenga no para darle a ella desde una mirada o desde un uso extractivista sino desde la posibilidad de leer el territorio en el que se está voy a dar un ejemplo que me parece interesante y no sé si lo voy a poder explicar mucho y muy bien pero voy a tratar de hacerlo a mí me interesa mucho la danza butó la danza butó surge en Japón después de la bomba las bombas de Hiroshima y Nagasaki se lo llama la danza de la sombra la danza del muerto tiene que ver con la creación artística y la creación de una forma de danza a la que dos artistas principalmente Hichikata y luego Kazuo Ono deciden como crear un método una manera de danza que tenga que ver con el cuerpo y su lugar en el cosmos o sea deshace la línea temporal sin duda como siguiente paso es una danza es un baile que tiene mucho que ver con ese ser con ese cuerpo levantándose no pensando sintiendo levantándose después de haber sido atacado con una bomba nuclear la práctica del butó no solo continuó y se amplificó en Japón sino que uno de los lugares donde más se hace butó es en Chile y las personas y las maestras de butó que siguieron desarrollando sus técnicas de butó lo hicieron también leyendo su campo y su territorio y una creadora de butó muy importante para Chile que es Natalia Cuellar trabaja con las memorias de Walmacu y trabaja con las memorias de la dictadura principalmente de las mujeres embarazadas que fueron tiradas al mar digamos lee los muertos sobre los que caminamos en este territorio tomando elementos del butó entonces digo esa posibilidad permanente de reconfigurar a partir del territorio en el que habitamos disculpen si me fui muy afuera pero la danza para mí es súper importante porque habla de algo muy primario ¿no? no de saber moverse o de saber cómo bailar sino de poner el cuerpo a disposición de una lectura como ambiental territorial ¿no? y me parece que ese es un ejemplo súper interesante el de lo que puede pasar con algo que parece que viene de lejos el cine el butó tal cosa y trayéndolo a territorio poder leer desde ahí lo que surge en nosotros particularmente en ese estar en ese espacio con esa presencia y acá ya no sé si hablamos de memoria pero tiene que ver con algo de la memoria y si hay una memoria viva y activa que tiene que ver con poder estar tanto tanto en el lugar que podemos leer lo que ocurrió y lo podemos ver desde hoy ¿no? como con esta mirada nueva por decirlo de algún modo que tenemos sobre las cosas no solo lo que nos contaron y ya ahí nos iríamos a algo en donde terminamos a las tres de la mañana que es la posmemoria que es esa lectura corporal o heredada que tiene que ver con esas memorias que construimos con lo que nos contaron que fue y que no son memorias propias cuando a mí se me pone la piel de gallina escuchando un helicóptero sonar y yo no estuve nunca en un ataque de una bomba que cae de un avión sin embargo la piel se me eriza porque hay una memoria colectivizada de que alguna vez cuando eso pasó algo tremendo pasó ¿no? como o sea a mí me da mucho miedo los juegos artificiales me parecen horribles nunca los usé no puedo creer que la gente festeje tirando petardos me parece un horror porque a mí me llevé inmediatamente a una idea de lo sonoro vinculada al ataque a la bomba al horror al fuego como bueno ese es mi mambo ¿no? cada quien tendrá suyo Romy Pablo para hablarlo siento no, no, no porque me pasa me pasa lo siguiente con lo que comentás y es que estábamos hablando de memoria como algo del registro ¿no? como un depósito que aparece luego se rompe eso como la idea de que efectivamente entonces no hay una linealidad en esos mismos registros y en ese mismo trabajo porque hay entonces una presencia más representativa cuando es colectiva por ende ya no damos por sentado la memoria como algo individual sino que es algo colectivo y además cuando lo vemos como ya no lineal se nos aparece el territorio se nos aparece el territorio como un como un lugar que efectivamente hace es visualmente observable esa memoria ¿no? como que si empezamos a ver los territorios o sea porque por cómo está cambiado o sea está cambiado porque ocurrió algo ahí y eso se puede efectivamente trabajar desde los depósitos que hablábamos antes a través de cómo fue antes y para eso sirven los registros pero de que la presencia está y de que el presente tiene esa memoria lo tiene territorialmente y luego con lo de Butó aparece el cuerpo como ese mismo lugar al que visitar y ver esas memorias y si bien hay memorias que uno no ha vivido como al ser representadas o mostradas o narradas o lo que sea si yo tengo acceso a poder ver una memoria en la que yo no he vivido si me aparece una sentimentalidad con respecto a lo que se está comentando y esa sentimentalidad si me aparece corporalmente como una como una percepción como me va a cambiar a mí en mi sistema nervioso algo que me va a decir ah fijo algo y eso para mí es clave porque finalmente entendemos que si estamos permeados y totalmente atravesados por cómo ha sido la memoria y cómo se ha vivido y cómo la estamos resignificando y cómo ahora se trabajó en octubre la posibilidad de que no heredamos el miedo yo ahora con la posibilidad de salir a las calles tengo miedo porque ocurrió lo que estaba en las memorias pasadas que podía ocurrir y con lo duro que es eso como de poder volver a sentir ese miedo que vivió mi papá sacando fotos en dictadura eso como que me aparece como importante ya estamos un poco en la hora no sé si alguien más tiene algo que comentar o conversar alguna de las personas que están participando alguien quiere decir algo como preguntar estaría bueno sí estaría bueno anímense anímense porque les activó la conversación cuánta timidez loco no vale quizás están durmiendo ya están durmiendo probablemente dejaron encendido domina que pasa con estas cosas que la gente la gente lo ocupa de podcast está bueno estamos igual demos la rienda suelta entonces a la conversación tengo ganas de traer acá una imagen que me parece muy interesante que es la del cuerpo social ese dibujo que estaba en las calles es como un pequeño monstruo que tiene como varias caras y no sé si lo recuerdan eso me parece muy interesante como esta cosa de amalgama el cuerpo bueno después se los paso todo eso pero me pareció muy interesante en esto como de de que se vuelve todo un cuerpo ¿no? todo un cuerpo junto sí ah pegado a ese cuerpo de goya el típico de los desastres de la guerra descuertizado en el árbol nunca como que lo volví a ver me puse a dibujarlo estaba pegado con eso y era y lo miraba y era como que bueno es tan lógico es el cuerpo social fragmentado bueno no, no, no es muy complicado pero yo me metí esa para verla sí, claro bueno Kari vamos cerrando entonces ya estamos en la hora primero que todo agradecer a Cristóbal a Romy a la Kari también por estar agradecer la paciencia en el comienzo que estuvo un poco crítica del tema de conexión pero que lo logramos comentarles que bueno estamos en el marco del festival Luz de Ventana es un festival que ya está en su tercera semana un festival de fotografía documental pero mucho más que eso porque se abren efectivamente conversaciones como la de hoy aprovechando como decía Romy esta instancia para seguir haciendo y conversando sobre la revolución como internas y colectivas y las posibilidades de cambio que creo que son algo que aparece bastante en lo material también como Costa Cristóbal de esto de que todo el rato estaba cambiando y en verdad lo que queremos es una cultura ya no monolítica sino que fluya y con cambio o sea eso es lo que queremos eso es lo que esperamos eso es lo que nos gustaría poder evidenciar y que se manifieste a través del arte y del registro es hermoso comentarles que mañana hay una nueva reunión de Ojo al Fotolibro esta vez con Celeste Rojas una fotógrafa chilena argentina uruguaya de muchos lados uruguaya también un poco trabaja con archivos justamente desde como algún lugar de posmemoria también podríamos entenderlo ¿no? las memorias de archivo de de su padre militante y y en exilio va a estar interesante eso a las tres ¿no? a las de la tarde sí y también seguir bueno las distintas charlas el próximo viernes nuevamente hay una charla de colectivos latinoamericanos fotográficos en torno a las distintas revueltas que se armaron en Bolivia en Ecuador en Colombia y en Chile bueno en Colombia está en estos momentos ocurriendo un levantamiento social interesante de visitar y eso y los distintos talleres que también se están apareciendo así que desde ya muchas gracias pueden revisar la página de Migrar Foto www.migrarfoto.com ahí está toda la información muchas gracias Cristóbal por estar muchas gracias Romy se dio una conversación que creo que está muy interesante la gente está agradeciendo y es un abrazo grande para todos en este día de memoria y que sea activa efectivamente que podamos estar conversando de esto con gente de distintos países creo que también es importante porque no es solo la memoria de Chile viviendo el 11 de septiembre sino que ya que estamos hablando de territorio es algo que vivimos todos territorialmente y que la encarnamos y que está en nuestros cuerpos así que eso muchas gracias no sé si Kari tienes alguna palabra Romy los quiero eso iba a decir Cristóbal un gusto y Juan y Kari los quiero igualmente muchas gracias muchas gracias enorme placer enorme placer y y eso sostenernos y darnos como como este aguante activo en un día como este fue súper importante aún queriendo salir con todo es rarísimo estar acá el 11 también lo vivo de esa forma así es que fue como súper especial y también comentarles que que va a quedar guardada la la charla que alguien preguntaba recién por el chat y se sumó bastante gente hacia hacia el final eso contarles que vamos a subir todo en la página web de emigrar va a quedar ahí como un gran depósito o no depósito de memoria así que pronto también les entregamos el link y que corra que fluya por ahí eso